Un buen niño fue Jesús, como yo, como yo, sus juguetes compartió, yo seré cual Cristo. Un buen niño fue Jesús, como yo, como yo, fue humilde el Señor, yo seré cual Cristo. Un buen niño fue Jesús, como yo, como yo, animales del cuido, yo seré cual Cristo. Un buen niño fue Jesús, como yo, como yo, siempre habló con gran bondad, yo seré cual Cristo. Un buen niño fue Jesús, como yo, como yo, ayudó a su mamá, yo seré cual Cristo. Un buen niño fue Jesús, como yo, como yo, sus juguetes recogió, yo seré cual Cristo. Yo seré cual Cristo, yo seré cual Cristo.